Bueno hermana Rebeca, gracias por estar aquí con nosotros, yo sé que usted me ha mandado mensajes hablando de activados que a usted le encanta y ahora usted está aquí y con nosotros y vamos a platicar y yo sé que el programa ha sido de bendición para muchas personas y siempre le ha tenido usted en mente que usted venga y comparte un poco de su vida y situaciones en su vida y como usted ha crecido y ha madurado en el señor y ahora que estamos trabajando juntos en el ministerio en el distrito y hemos tenido la oportunidad de platicar bastante y qué bueno que el señor la usa en gran manera y usted se está dejando usar por el señor so todo lo que están escuchando hoy este tenemos alemana rebeca machuca aquí salúdenos y vamos a tener una conversación es un privilegio estar aquí con usted aquí con el programa activados y estés activada espero estar activada ya me activo más este sí es una bendición desde que iniciaron el programa los los primeros transmisiones que hicieron me motivaron bastante yo y mire cómo los jóvenes están respondiendo y es algo hermoso que están haciendo los felicito porque no cualquiera se atreve a hacer esto lo vemos mucho allá en el mundo de programas y tanto pero algo cristiano es muy bonito que estemos alcanzando a la juventud a través de estos medios y si es un privilegio estar aquí junto a usted también que estamos sirviendo juntos los planes de dios son perfectos nunca lo imaginé pero gracias a dios y ha sido un placer trabajar con usted hasta el momento y que nos ayude a terminar y hablando de eso hablando de cosas que uno nunca se imagina verdad porque este año me han dado el privilegio y con mucho honor lo estoy recibiendo y con mucho respeto pero nunca me lo imaginé le he dicho usted ya estamos planeando la salida no pero es algo que como usted es una hija de pastor y usted a nosotros como hijos de pastores nos tenemos como una tenemos una comunicación sin comunicarnos como decir sabemos lo que estamos pasando yo no tengo que preguntarte yo sé la vida que tú llevas no tengo que preguntarte yo sé los problemas que tú quieras no tengo que preguntarte yo sé los pensamientos porque tal vez tú tienes los mismos pensamientos que yo tengo como hijo de pastor y porque y no es que estamos renegando yo no yo lo vino como hijo de pastor y es un privilegio ahora lo miro de esa manera antes no ahora sí lo miro pero uno aprende bastante uno está en medio de está ahí en cuartos una y situaciones son las escuchan situaciones igual people are like así es así la gente alguien le dijo eso y no y y uno aprende rápido yo creo que como hijo de pastor uno y wake up and you grow up quickly uno se levanta y crece más rápido so usted toda su vida desde que nació fue hija de pastor o ya había nacido cuando su papá fue al pastorado sí yo ya ya había nacido cuando mi papá este él salió de la iglesia central mi papá salió de aquí de la iglesia central el pastor silguero en su tiempo lo mandó a lo encomendó pues para que él fuera pastor de esta organización en el país de méxico esto no existes en justo yo nací en méxico ok si él estaba joven acá y estaba se vino de méxico para eeuu a trabajar y él vivió su tiempo aquí de aquí él se congregó en la iglesia central y lo enviaron a méxico ya pastoreó 14 años y pues en ese proceso en ese tiempo pues nací yo nació mi hermana también allá y entonces ya después de eso de esos años se vino para eeuu y nació mi hermano elías sí aquí estamos entonces si de realmente pues toda mi niñez toda mi vida ha sido en el ministerio sirviendo con mis padres crecí en el evangelio en la iglesia que bueno tú tú llegaste aquí a los 14 años yo llegué aquí a los 9 a los 9 9 años y ahí donde están ustedes ahorita donde llegaron si en la octava iglesia hemos estado ahí sirviendo ya para 20 años aquí usted ya cuando había llegado este como ya estaba no involucrado sino que ya estaba adaptada al ministerio de su papá o cuando fue la movida tuvo que adaptarse en otra manera si uno se tenía que adaptar porque es cuando nosotros nos vinimos de méxico pues ya yo tenía nueve años mi hermana tenía 11 entonces ya teníamos un conocimiento ya había relaciones que nosotros estábamos dejando las amistades que nosotros estábamos dejando y y nueve años de mi vida que pues estuve allí mirando observando siendo parte de ese ministerio de esa congregación de la gente del cariño de la gente hacia nosotros y dejar completamente todo eso para llegar a un país donde hablan otra ley de otro idioma en llegar a una iglesia donde ya había una congregación donde ya había gente el construir relaciones otra vez el hacer amistades se fue una una transición muy 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 difícil y muy diferente porque no es como llegar aquí te dan una obra que estás iniciando sino que ya estaba ya iniciada ya había gente ya había familias y era comenzar de allí de construir esas relaciones entonces si eso fue puedo entender ahora puedo entender a esos hijos de pastores que sus padres salen al ministerio y son trasladados a otro lugar y reciben otra congregación puedo entenderlos en ese aspecto que yo sé lo que es tener que moverte y tener que construir nuevas relaciones eso sí y eso es algo que yo he hablado con algunos hijos de pastores me han dicho que eso fue una etapa al al difícil pero al mismo tiempo de mucha bendición yo no esté yo no pasé por ese proceso de movernos porque con papá siempre ha estado aquí desde que él comenzó el ministerio estaba en un solo lugar y yo lo miro como una gran ventaja y yo lo miro como una gran ventaja y un privilegio que él no tuvo que moverse porque yo he hablado con pastores hijos de pastores que han tenido que moverse y es duro porque uno deja todo atrás por seguir a los padres a la madre y no y yo creo que que eso es algo que la gente no entiende muy bien que creen que es fácil para uno como hijo porque las decisiones las hacen por uno exacto yo no tuve que pasar pasar por eso otra vez lo digo pero yo sé que usted pasó por eso cuál fue la lucha más difícil crees tú porque yo creo que cuando uno llega a las familias lo reciben bien esperamos lo reciben bien le le se acomodan ellos con ustedes y y no y están alegres que ustedes están ahí pero cuál fue el proceso a los nueve años imagínate yo sé no sé si te te acuerdas un poquito creo que lo más difícil lo he vivido acá lo he vivido en mi etapa de cuando fue la adolescencia entonces creo que todavía a esa edad cuando me moví estaba muy inocente en los pensamientos en entender la adaptación fue no fue tan difícil para mí él pues me encariñe rápido con la gente creo que lo más difícil que he visto que he vivido ha sido ya en la adolescencia ya conociendo un poquito más de lo que es abiertamente como decimos nosotros en casa a puerto cerrada el ministerio de mis padres creo que el entender que el momento llegó donde tuve que entender es un mismo soy hija de pastor esto es esto es real estoy nuestra vida es diferente en nuestro caminar no es igual que las personas que vienen aquí se sienten en una banca escuchan un sermón y se van nuestros a mi vida es diferente el entrar a la escuela en conducirme diferente vestir diferente hablar diferente tener una manera de pensar diferente a todos los demás el lap el tener muchos este obstáculos en lo que puedo y lo que no puedo hacer no disfrutar mi mi adolescencia y mi juventud como hubiese querido como uno mira allá afuera a las amistades de la escuela yo tenía muchas amistades de la escuela que me invitaban a fiestas me invitaban a salir me invitaban a los cumpleaños y no 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 tenía esa libertad para ir porque sabía que era un ambiente diferente sí entonces este el momento llegó donde cuando entendí realmente lo que lo que era el ministerio de mis padres él está al frente de una iglesia en esta vida de dar un buen testimonio de siempre ser nosotros los hijos de pastores en alguna manera los que se sacrifican y lo más duro ha sido ver a la gente irse de la iglesia es el ver a la gente ir y venir y entender entre comillas es un hospital estamos ahí para ayudar para servir a los demás estamos ahí para recibir la gente que viene pero también entender a la gente cuando se va y entonces creo que eso ha sido lo más difícil el construir relaciones con la gente y de repente ya no está y qué hago con estos sentimientos que que hago con este cariño uno se conecta con la gente ya se conecta con la gente y y habla con ellos ellos lo conocen a uno uno los conoce a ellos hay una una relación muy bonita y eso sucede en muchas iglesias y y uno y uno a veces se queda pensativo porque se fueron se miraba todo bien y no o esa es otra que no sé si hay otros hijos de pastores que han pensado que hicimos nosotros que nosotros no hicimos nada nosotros los los no los tratamos como hermanos como hermanas y eso es lo que me llega a mí a el pensamiento a veces es la hora del señor no va a parar la hora del señor no va a parar pero la gente siempre cambia y la gente siempre cambia y van a haber personas que van a estar en esta temporada y van a la misma persona que estaba aquí no va a estar en esta temporada pero dios siempre tiene hay gente siempre que está llenando queriendo llenar un vacío pero uno está ahí para esa temporada para ellos ya cuando no aprende eso uno mira la gente diferente y si los los trata igual y no los encarguen uno de ellos pero entendiendo que uno espera que ellos perseveren perseveren que se queden ahí siempre es lo que uno quiere pero uno ha visto tanta gente entrar y salir y dice y uno espera wow hay un gran potencial en esta persona pero llega la lucha y uno los anima don't worry about it you know just keep fighting pero creo que para los padres también es difícil para ellos es más difícil para ellos porque es como protejo a mis hijos como cuido a mis hijos para que mis hijos no se dañen sus corazones no se dañen pero al mismo tiempo como como cuido al rebaño como cuido a la gente como cuido a la congregación porque es es muy difícil porque como padres ellos nos enseñan que ese es su ministerio que ese es su trabajo que entonces como otro es un llamado es un llamado y para nosotros como hijos es el entender eso el entender que es el llamado de mi papá o sea yo estoy aquí si soy su hija si es parte somos parte del ministerio pero el llamado es de él las decisiones las toma él y muchos hijos de pastores reclaman eso reclaman el tiempo no me dan tiempo no nos dan tiempo no nos dan amor pero le dan tiempo a todos los demás a los hijos de fulana sotana manjana y a nosotros que somos su familia entonces pero tú crees que es lo mismo porque antes se miraba más así creo que ahora y creo que tú crees que los pastores han aprendido que sí ha habido un cambio si ha habido un cambio si ha habido un cambio y antes si se mira se miraba mucho eso pero creo que ha habido un cambio también porque los pastores han recibido enseñanzas han recibido seminarios han recibido mucha mucha enseñanza donde ha sido como dicen abiertamente donde los hijos hemos podido expresar lo que sentimos sin temor y sin miedo a verdad y nos han comprendido y si ha habido un cambio grande yo creo que también tiene mucho que ver a la edad porque ahora yo pienso diferentes como pensaba cuando era adolescente exigía muchas cosas y ahora es muy diferente también creo que es una clave muy importante como hijo de pastores involucrarte en el ministerio porque hay hijos de pastores que no se involucran en el ministerio entonces no pueden entender en cierta manera a los padres y yo creo que para mí eso ha sido una bendición que como yo me he involucrado desde desde los 16 años estoy involucrada sirviendo en diferentes ministerios puedo entender a mis padres puedo decir aquí estoy para apoyarlos estoy para ayudarlos y hubo un momento clave en nuestra vida donde donde nosotros tuvimos que sentar a mis papás a la mesa y tuvimos que sentarlos tuvimos que hablar y tuvimos que decirles y decirle estamos aquí por ustedes para apoyarlos para ayudarlos es su llamado es su ministerio porque creo que llega ese momento donde muchos pastores y esposas de pastores dicen que hacemos dejamos la iglesia dejamos esto por nuestros hijos y no y y muchos algunos lo han hecho y es dejar dejar sus ministerios dejar por amor a sus hijos entonces llegó ese momento nosotros nos sentamos y con valentía les dijimos a nuestros papás es su llamado es su ministerio nosotros no vamos a oponernos verdad lo que dios tienen para como familia y yo creo que eso ha sido la clave en la vida puedo decirlo de mi hermana de mi hermano y mía que hemos sabido cómo balancear eso y que gracias a dios pues mi hermana pudo este ahora está casada tiene su familia salió bien estoy yo en ese camino y viene mi hermano detrás de mí esperamos por fe verdad que que nosotros también podamos este realizar nuestras metas y sueños dentro del camino del señor pero si es es algo que he aprendido y lo he valorado porque yo le he dicho a mi papá muchas veces nosotros estamos aquí para ayudarlo apoyarlo y hay muchos pastores que no tienen a sus hijos sin ellos en la iglesia y yo creo que quiero tomar dos puntos ahorita porque y porque como estamos somos del sexo opuesto hay dos cosas diferentes entre una hembra y un varón como hijo de pastor hija de pastor una es hay que aprender a no hacer las cosas para agradar a nuestros padres cuando hablando del ministerio porque si uno lo hace solo porque mi papá me dice o si uno lo hace solo para agradar a mi papá y mamá uno no está teniendo una relación con dios uno está teniendo una relación con el ministerio de su padre ok como haciéndolo para para y no y yo entiendo que los padres quieren que los hijos sirvan yo entiendo yo creo que yo creo que mi hijo sea un predicador yo creo que mi hijo sea un músico pero hemos mirado situaciones que que los un año están ahí y otro año no están los hijos de pastores y porque a este punto llego hay dos días hay los hijos de pastores yo lo miro están definidos en dos categorías unos que tienen carga y otros que no y hay hijo hay hijos de pastores que no tienen carga pero están ahí presentes y no están ayudando pero hay hijos de pastores que tienen carga han entendido el llamado es padre vino y dicen y no y poco a poco esa es ese llamado lo están haciendo en sus corazones y tienen carga por por las almas y porque la diferencia de los dos es que los dos pueden estar ahí pero uno tiene la carga para ver almas salvadas y el otro y no i'm just here yo porque a love god y quiero servir y no está nada de mal ninguna de las dos pero el problema es que con una persona no tiene carga comienza a hacer algo para agradar a sus padres y ya la relación que un ellos tienen con dios poco a poco va menguando y porque no lo están haciendo para dios sino para para agradar a sus padres y en esto es duro eso porque a veces los padres no miran eso miran y no los padres no miran eso y él me está ayudando y en el ministerio y no yo creo que ahora lo entiendo de esta manera es que cuando uno llega adulto uno tiene que vino tomar vino como dicen cartón del asunto de su brama tú es lo que yo quiero y no y aprender que uno que le voy a dar yo adiós y yo creo que ahí entra donde uno a veces mucha gente dice no pues porque él es el hijo del pastor él tiene que estar bien tiene que estar firme tiene que estar y creo que eso es otro de los retos más grande es que como hijos de pastores somos el ojo de la gente somos el ojo de la gente en todo en todo en lo bueno lo malo y entonces algo de que yo entendido es que nunca vamos a agradar a la gente nunca entonces tú vive tu vida es lo que tú puedas sirve a dios de conducirte como debes de conducirte en el camino de dios y simplemente sigue adelante pero reiterando lo que estaba mencionando me hizo acordar de que tuvo hubo un momento donde yo tuve que tener un encuentro con dios donde yo tuve que entregarle mi vida a dios no por el hecho que yo nací en un hogar cristiano que quiere decir que ya mi vida está entregada a dios entonces tiene que llegar a ese momento donde tú como persona quitando los títulos quitando verdad que eso soy hijo de pastor como persona tienes que tener un encuentro con dios donde tú tienes que entregarle tu vida a dios entonces llegó ese momento de yo en un campamento este tuve ese encuentro con dios donde le dije realmente yo te entrego mi vida en este momento hasta acepto en mi vida y de ahí desde que yo hice eso o sea todo cambió o sea una entrega diferente ya no miraba yo ya no miraba como decía usted anteriormente no me quejaba ya sino que ya era lo me gusta hacer esto quiero hacer esto yo lo defino como encuentro por asociación o encuentro por convicción porque a veces dijo de pastores tenemos un encuentro por asociación porque siempre estamos ahí estamos en todos los cultos ese es un encuentro por asociación estoy cerca del fuego pero hay un encuentro de convicción que yo tuve que tener el mismo encuentro que usted está hablando yo me tuve que rodear hey what is your purpose yes que tienes que quieres tú para mí dios y yo te quiero servir pero cuál es el plan tuyo y eso es ya es un encuentro por convicción like look i want to have something with you and this is me pero cuando es por asociación más y me da pena decirlo pero va a haber una debilidad no haber una convicción concreta y no y no y es algo que tú hablas de eso ya que lo mencionas tú tuviste que tener un encuentro y cuánto el how were you cuando eso sucedió tenía 17 ya ya estabas casi como un yo no pero no no fue nadie te dijo eso fue algo en un momento de jóvenes en el campamento por eso me apasiona mucho los que porque porque ahí en ese campamento me sentí como no están mis papás o sea no hay adultos no hay no sea bueno adultos en el sentido de personas que están sobre ti éramos puros jóvenes éramos sólo jóvenes y el predicador que estaba dando la enseñanza y él hizo un llamado verdad que de todos los que estaban ahí dios iba a escoger a 120 jóvenes y entre esos 20 yo fui una de las que llamaron ahí al frente y wow y como consentí like this is really this is you know god really has something for me y no y fue ahí cuando entregué o sea yo recibí el espíritu santo a los doce años me bauticé a los trece años pero aunque yo ya me había bautizado y en un sentido había entregado mi vida al señor no había tenido ese encuentro real y yo creo que también es por lo que hablamos porque nosotros ya estamos como dice por asociación ya estamos ahí metidos en ese entonces te toca bautizar te tienes que recibir las clases tienes que vino entonces sí estamos ahí por asociación y entonces nos meten entonces y fue bonito realmente yo no cuando me bauticé fue fue algo que sí salió de mi corazón pero no había tenido ese encuentro verdadero algo impactante algo real algo que me dijeron entonces es la camina for life i want to be an impact ellas y el impacto y ahí fue donde yo me comprometí con el señor hice una promesa que hasta el día de hoy cuando cuando me quiero desviar o cuando viene el enemigo a quererme desviar me acuerdo esa promesa que yo hice y no no hay vuelta atrás pero ese encuentro personal que uno tiene que tener y creo que eso es lo que nos hace nos construye a quienes somos realmente y y nos ayuda a mantenernos firmes en el camino de dios pero o sea necesitamos tener eso ese encuentro es que nosotros hay que mirarlo de este punto de vista como hijos de pastores y usted que es una le hemos dicho varias veces ya nosotros somos el legado de nuestros padres y es algo que el enemigo quiere romper ya y no porque nosotros hemos sido una institución privada estamos en una institución privada que nosotros estamos escuchando todo y no por eso si usted cuando cuando hemos ido a un campamento de hijos de pastores o cuando van a los seminarios y están todos los hijos de pastores es difícil hablar con ellos porque yo ya lo he escuchado todo han escuchado todas las predicaciones han escuchado todo y y es una como es una institución es privado lo que nosotros hemos recibido es algo incluso exclusivo y no pero y por eso a veces uno no no entiende cuando llega a una edad va a llegar a una etapa donde tú tienes es es tú te encierras con dios y tú y en god y tienes que es cuando tú en what is my purpose y y cuando encuentras un propósito tú ya estás adelante es como por un ejemplo cuando tú vas a la escuela hay escuchado hay clases que puedes tomar en high school que puedes trasladar esas clases a college soy ya cuando vayas a college ya estás adelante unos de unas credits que dicen así no sé si estoy correcto y por ejemplo y hay niños que yo he visto esto me he leído que tienen 16 años y están entrando a la universidad porque aprovecharon los meses de verano para adelantarse para graduarse más temprano y así somos nosotros es un privilegio nosotros tenemos y no hasta cuando nos dan consejos son consejos bíblicos necesiten o cuando te reañen son reaños bíblicos y no y no y tenemos una gran ventaja pero esa ventaja no tiene y doesn't mean nothing nothing until you make a decision es verdadero lo que está diciendo porque para mí como dijimos como usted mencionó antes es el punto de vista de un hijo de pastor varón puede ser diferente el punto de vista de una mujer hembra no y para mí eso ha sido un reto muy grande porque como mujer es no es fácil estar sirviendo en una iglesia al frente sirviendo a otros varones y en los varones tener ese respeto hacia esa hija de pastor y es mujer y no siempre escuchan hijos de pastores varones son los que predican son los asistentes son los que ayudan pero una mujer no es fácil y le doy gracias a dios porque como están estás diciendo una de las bendiciones es eso el poder tener esa para mí ha sido una bendición el poder haberme ganado el cariño de la gente y haberme ganado el respeto porque el respeto se gana no porque si lo que sigue de pastor respeteme no o sea es con mi testimonio con mis acciones como yo he tratado a las personas y eso es algo es la mejor bendición que me ha pasado es genuino y me puede ganar el respeto y el amor de las personas de una manera increíble que yo estaba al frente con otro hermano del grupo de visitación y el hermano era líder y yo era la asistente y está estaba el grupo estábamos al frente de un grupo de 28 personas o sea adultos jóvenes niños y hermana díganos qué hacemos hermana que necesita que haga guau para mí era como o sea qué bonito porque no cualquiera no cual que no es fácil y tampoco es fácil me imagino yo para ellos para los hermanos someterse a una joven a una a una muchacha verdad y pero es la gracia de dios es ahí donde uno lo hace como dice genuinamente y yo creo que eso se transmite puedes tú sentir cuando una persona está siendo genuino o no contigo y es un reto para muchos hijos de pastores es un reto pero uno cuando uno tiene un verdadero encuentro por convicción con dios dios acomoda todas las cosas y para mí ha sido una gran bendición a mí está trabajando con usted en el distrito es una gran bendición puede puede trabajar con otros pastores estar al frente con otros pastores varones es una bendición y yo creo que eso es parte de las bendiciones que caen hacia nosotros por el ministerio de nuestros padres si no y es una es una gran bendición porque uno uno tiene que dejar que dios le enseñe a uno el propósito de él para uno y no todos van a ser pastores todos son bien pocos que tienen ese llamado pero es algo cuando yo creo que un hijo de pastor que tiene un llamado genuino man it's powerful powerful porque tú has visto como como el señor ha usado a tus padres y ahora vas a ver cómo dios te va a usar a ti tú has visto cómo dios ha respaldado a tus padres vas a ver cómo dios te va a respaldar a ti así como el mismo dios que respaldó tus padres te va a respaldar a ti it's powerful because now you're like i'm ready for anything i'm ready for anything and we're gonna go we're gonna you know vamos a agarrarnos del señor háblame de tu mamá como ella te ha ayudado como ella te ha ayudado porque tú estás hablando que tú eres una líder y a veces estás rodeado de personas que que tal vez este conocen a tu papá y a ti no te conocen pero cómo te ha ayudado tu mamá como a como a carriera como a representarte como cómo te ha ayudado ella bueno primeramente amo mucho a mi mamá amo mucho a mi mamá mi mamá ha sido un gran ejemplo en mi vida la puedo describir una mujer de fe una mujer de oración una mujer guerrera valiente en todos los aspectos como todos tenemos tenemos deficiencias tenemos áreas en las cuales batallamos como humanos ella las tiene pero siempre he sabido mirar sus virtudes siempre he valorado sus virtudes es una mujer muy fuerte en carácter fuerte en convicción pero eso es lo que me ha ayudado yo creo que lo que ha aprendido más de la convicción y esa fuerza que ella tiene para vencer cualquier cosa que venga a su vida estando en esa etapa de la adolescencia el no poder no puedes vestirte así yo no puedes hacer esto no te puedes pintar no puedes y entonces la enseñanza siempre me acuerdo que una vez le dije ya está cansada de sus sermones ya no me de eso pero cuando estaba yo en el piso en esos tiempos de difíciles es cuando me acordé de esos sermones entonces creo que muchas veces nos pasa a todos como adolescentes que los papás están ahí detrás de uno están ahí mi mamá siempre ha estado detrás de mí siempre ha estado detrás de mí en el sentido de que de que me conduzca bien en la vida de que sea una joven de bien y entonces ella siempre me aconsejado siempre me ha ayudado he tenido momentos en los cuales no hemos estado de acuerdo pero nos sentamos y lo platicamos en la vida espiritual ha sido una mujer que me ha enseñado a orar me ha enseñado a llorar mi mamá me enseñó a hacer esas vigilias de 24 horas que jamás me imaginé que a mis 18 20 años iba estar ahí ayunando me ha enseñado a buscar la solución a través de la oración y cuando había momentos difíciles que yo estaba pasando le llamaba a mi papá me presta la llave para ir a la iglesia y me iba a la iglesia yo sola yo sola me pasaba 678 horas en oración sola en iglesia pidiendo la dirección de dios y eso me lo enseñó mi madre me tenía ya conmigo allí en las vigilias de damas los ayunos yo recibí el espíritu santo en una vigilia de 24 horas porque mi mamá era la única muchacha y mi mamá y me tenía y con ella en cada y orando entonces ella me ha ayudado en lo espiritual me han conducido a cómo buscar la solución a los problemas en la vida es buscando de dios buscar la dirección no es fácil estar ahí ahora no es para mí era difícil orar 10 minutos no me imaginaba orar una hora ahora puedo dar estar ahí entonces en lo secular ella me ha guiado me ha dado consejos he sabido escucharla porque eso es creo que es lo más la clave es saber escuchar no todos están dispuestos a escuchar a la mamá es duro y creo que cuando la mamá no hagas esto no haga lo otro y escuchar eso y no y ella sabe el bien para uno eso es difícil sabes el bien yo sé lo que es mejor para ti y creo que que cuando las cosas me salían mal no le quería decir me salieron mal porque tú crees que muchas muchachas tienen ese problema ahorita con su mamá a veces la mamá les dice no hagas esto y se van y se enojan cuando como dicen cuando pero usted nunca se enojo con su mamá cuando tú cuando tú vienes yo ya fui no es que no yo creo que la yo he escuchado situaciones que que la las esposas de pastores son bien fuertes tienen que ser fuertes tienen que ser fuertes yo creo que eso es difícil porque el ejemplo que ellas dan para la iglesia lo tienen que dar primero en casa entonces como ellas se conducen en la iglesia uno está mirando que se conduzcan en la casa me entiende entonces eso es eso es fuerte es el consejo que ella como esposa de pastor da a la congregación lo tiene que vivir en su casa y yo creo que ahí es donde entra el respeto que le tengo a ella porque sé que que puedo decir en lo que usted enseña lo está viviendo y ahí y no y es un reto porque muchas jóvenes vamos mi mamá que me va a decir poco porque usted me dice que no me conozcas y si mire mire cómo se conoce usted entonces yo respeto a mi madre en eso en que yo puedo decir ok es válido su consejo porque sé que lo que usted me está diciendo lo está viviendo me lo está enseñando y si no puede ser por esos consejos pues quién sabe mi rumbo sería otro y me encanta porque hay algo que ha aprendido usted ha aprendido bastante usted pero unas cosas que siempre cuando se refiere a su papá usted dice mi pastor y varias veces me ha dicho yo yo siempre a veces depende a él le digo mi papá o digo mi pastor a veces pero se me zafa más mi papá que mi pastor pero usted regularmente cuando hablo yo con usted lo dice mi pastor mi pastor y eso me admira a mí porque es como su padre es su padre pero superior a eso es un padre espiritual que está velando por usted también y que aprendió usted de su papá que 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 lección le ha enseñado yo sé que le ha enseñado bastante pero que que puede usted llevar y decir guau eso eso lo voy a llevar aquí bien cerca a mi corazón porque ellos los enseñan bastante los pastores nuestros padres los enseñan bastante pregunta muy difícil difícil porque son muchas cosas pero algo que podría decir es la la paciencia la humildad y la entrega es bien bien su papá siempre con miro bien callado y no y bien como que nadie analiza todo bien paciente la paciencia es una persona que te escucha tú puedes sentarte mientras desahogarte te desahogaste de terminaste tengo que bueno todo estar bien te aconseja y se va y yo y yo y yo y yo saben que lo que uno quiere es desahogarse y esa paciencia es muy paciente te escucha te da sus puntos de vista te aconseja y te deja que tú decidas al final del día es tu decisión sí y eso eso me gusta eso porque uno aprende sus propios errores y entonces él me ha dejado aprender de mis errores pero ha estado ahí para ayudarme para levantarme la humildad lo considero una persona muy humilde bueno una persona humilde y eso nos ha enseñado a nunca sentirte más que nadie nunca sentirte que tú eres más que nadie en todo en lo secular en la iglesia en lo espiritual siempre mantenerte humildemente y dar todo de ti genuinamente sí y no es aprendido y la entrega es una persona muy entregada a lo que hace en todas las áreas siempre le digo papá no hubiera pedido un mejor papá tengo el mejor papá del mundo para mí excelente este mi papá nos me ha apoyado mucho 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 en todas las áreas ha estado ahí y yo creo que ellos están bien contentos con usted espero que sí porque yo de todos yo fui la que le he sido la que más dolores de cabeza les he dado aleluya será que los que damos dolor de cabeza son los que no sabemos no sabemos no de mucho dolor de cabeza no ellos están muy agradecidos con usted y porque yo sé que ellos la han visto usted crecer y mira hasta donde el señor la ha traído hoy y es algo que yo creo que los padres están muy orgullosos de nosotros de todos los hijos están orgullosos pero hay algo cuando uno encuentra el camino no fue esforzado no fue y tienes que hacerlo pero cuando uno con su propia voluntad y cuando uno encuentra eso yo creo que hay un gozo en el corazón de ellos yo sé que yo creo que ellos se gozan cuando te miran a ti predicar y es palabra de Dios y y hay veces uno predica y imagínate los padres que a uno le predican cuando era chiquito a uno no le está predicando a ellos y no directo a ellos sino que ellos están escuchando el sermón que uno da y dice wow eso es para mí y eso es un buen punto porque cuando yo empecé a predicar tenía 16 años y cuando me empezaron a invitar afuera mis papás nunca iban conmigo y yo decía porque yo los invitaba vayan conmigo tengo nervios y no iban conmigo y no entendía yo a veces me molestaba porque no querían ir conmigo pero lo entendí que era porque no querían no querían que yo como o sea querían soltarme como que you gotta do it on your own you gotta learn on your own you got this you can do it you know y eso wow de verdad you know siempre eso me pasa a mí bastante han sido reservados yo creo que le voy a hacer ahorita voy a este desenvolverme un poquito porque cuando estoy predicando aquí localmente y está un pastor ahí oh yo siento una presión la gente no sabe ahora si sabe la gente pero hay una presión porque yo estoy alguien que está ahí sabe bastante y me corrige también papá decía esto y lo otro pero de una buena manera pero hay una presión hay una gran presión usted no lo cree hermana yo no sé si eso siente usted a veces no pues ahora entiendo por qué no iban conmigo porque me iba a derritir yo me iba a derrumbar no iba a poder here's the mic pero cuando uno va a un lugar como que se siente más más calmado y no estoy diciendo que no vengan que vengan pero este pero es diferente porque ellos lo conocen a uno en ese tema ellos conocen te dicen dijiste dijiste liceo en vez de decir elías correct you know you know sometimes people don't know probably they didn't read that person of the bible so you know dijiste algo y la gente ni se fija but they know they know so I understand I see your point y la otra predicar lo que uno vive como dijiste y cuando cuando eres un hijo de pastor y predicas algo que no estás viviendo tu padre ¿qué le pasa? y no y es duro eso y no y porque uno trata de agradar a Dios y de la mejor manera pero hay muchas lecciones de esto it's a lot to learn pero como dijimos es un gran privilegio es un es una es una preparación si ese llamado está en uno el señor lo ha llamado uno está adelante es lo que yo miro si no es el llamado está bien no pero con tal que le sirvas a Dios y dijo un punto muy importante que mencionó es es que los padres no te presionen y y yo he visto mucho eso que a veces los padres presionan tanto a los hijos o obligadamente los mandan a los campamentos ya te pagué tienes que ir y uno o sea obligadamente los empujan a querer verlos espiritualmente y eso es un gran en un sentido los entiendo pero en otro sentido siento que a veces es un error y yo le doy gracias a Dios por mis padres porque ellos supieron balancear eso o sea a mi hermana y a mi lo digo porque nosotros crecimos en un ambiente un poco más estricto más así con mi hermano ha sido ya un poco más diferente entonces nosotros de que las niñas juegan con las niñas los niños con las niñas siéntate aquí siéntate puedes hacer esto y esto entonces lo que no podíamos hacer pero era un ambiente más estricto pero ellos supieron como balancear eso de no presionarnos tanto a un sentido donde que no podíamos explotar de que me voy entonces gracias a Dios que ellos supieron tener ese balance en nuestras vidas guiarnos en cierta manera y la prudencia es muy importante yo creo que eso es en general a todos los padres si eso es no solo los los pastores sino que todos porque siempre mira tienes que hacer esto y no hay que ser uno prudente hay que mirarse cuando uno tenía esa edad que ya estaba haciendo yo a la de 18 años ¿verdad? no y si porque yo he escuchado a jóvenes jóvenes que me lo han dicho yo no quiero ir a la iglesia no quiero saber nada de la iglesia porque mis padres me obligaban mis padres me forzaban mis padres y mira como están ellos o sea miran el ejemplo eso es algo bien bien importante o sea que los padres tengan sepan balancear eso porque uno tiene que hacerlo porque uno le nace hacerlo pero yo creo que los dos tenemos el mismo pensamiento es el ejemplo el ejemplo que mi papá y mi mamá me han dado son extraordinarios el ejemplo que tu papá y tu mamá te han dado son extraordinarios son grandes ejemplos y ellos y ese es el beneficio que uno tiene porque ellos aman a Dios y no a Dios están casados con el ministerio y ellos anhelan ser ese buen ejemplo y yo miro hay hay personas que no son hijos de pastores que tal vez no tienen eso en casa no tienen eso en casa y digo yo que privilegio que yo lo tengo en casa eso es lo hermoso que nosotros podemos tener ese privilegio en casa de decir yo tengo una mujer de Dios y un hombre de Dios yo no lo entendía hasta pero gracias a Dios que ahora lo entiendo y cuando yo los miro a ellos todavía trabajando y la carga que tienen por las almas digo yo que ellos yo sé que tus padres han hecho lo mismo no y eso es un bonito privilegio en la vida de uno porque uno mira muchos testimonios y escucha muchas personas están separadas ellas se divorciaron estaban en la iglesia y hoy ya no están un matrimonio de 50 años y ya se separaron y uno ve como dice a sus padres y dice wow que bendición que privilegio tener vivir en un hogar así no nos ha tocado sufrir en esa manera y unos jóvenes que sus padres se separan y se van que hago con quien me voy con mamá o con papá y nosotros tenemos eso es uno de los privilegios que tenemos y bendiciones de abrazar ese ministerio de nuestros padres de decir wow tengo estoy en un hogar sano tengo o sea uno lo puede ver a veces yo veo jóvenes sufriendo jóvenes llorando jóvenes que no tienen ni ropa para vestir el siguiente día y uno no tiene eso o sea uno puede disfrutar y Dios le toca el corazón a uno porque el otro día Dios me tocó el corazón y a un adolescente le dije hey quiero llevarte a la tienda la llevé a la tienda agarra lo que quieras te lo compro y no porque Dios pone eso en el corazón a uno no porque uno sea rico pero porque Dios le pone ese sentir en el corazón a uno hacerlo y no y esa esa muchacha adolescente feliz y contenta y Dios lo puso en mi sentir en mi corazón porque uno valora eso uno mira eso de decir wow nosotros nos tenemos nos estamos sufriendo en esa manera pero hay jóvenes que sí hay adolescentes que sí como puedo ayudar que puedo hacer si es cuando uno mira cuando uno mira todo el panorama tenemos una gran lección y tenemos el privilegio de aprender bastante y digo yo hay unos que sí hay unos que sí yo entiendo yo no pedí ser hijo de pastor y por qué Dios no y pero Dios sabe Dios sabe las cosas y Él sabe a quién escoge y no y para mí un privilegio es servir junto contigo en el distrito y estamos siendo Dios nos está usando para ser de bendición Dios te ha usado a ti para ser de bendición especialmente las hermanas las jovencitas ellas te admiran y no y y te tienen tanto respeto a ti pero tú como tú dijiste al principio tú te has ganado ese respeto y y que el Señor te siga usando y que el Señor te siga usando en gran manera y y Dios tiene grandes planes para usted y y eso como pero y usted que usted está ansiosa para recibirlas amén amén que caigan no podemos hacer aquellos dos yo sé que tienes un plan pero espérate un ratito porque con la bendición viene la prueba ya y es algo que para terminar yo creo que es algo que estábamos hablando temprano aquí cuando estábamos platicando allá afuera y es que a veces uno no entiende que a veces uno como líder o nuestros padres a veces uno mira que ellos como cuando hay una situación en la iglesia o con una familia ellos corren a tratar de atender a veces es lo que yo admiro de mis padres que ellos toman no son ni problemas de ellos y ellos están allí para ayudar y digo yo wow ellos se prestan it's not even their problem pero they're willing to do something y digo yo wow que privilegio de tener padres así que en realidad son héroes ya los bendiga ya oye que le siga dando fuerza y salud para que lo sigan haciendo que no le salga ninguna cana de nosotros de nosotros no porque mucho suele tener si que nosotros somos los razones que les de más cabello no hermana gracias por venir yo sé que el tiempo es muy corto y pues quisiéramos hablar un poco más pero yo creo que usted ha compartido bastante y que bueno que el señor la está usando en gran manera y que usted este es los consejos que usted da son excelentes y esperamos tal vez tenerla aquí otra vez nunca sabe uno nunca sabe uno el plan de Dios gracias por la invitación gracias por tenerme aquí deseo que todo lo que hemos hablado pueda ser de bendición en alguna manera para alguien que esté escuchando y pues para mí es una bendición servir a Dios y deseo ser de bendición para los demás no soy perfecta tenemos nuestros errores y todo pero lo hacemos con amor para el señor y sí y síganla ahí en las redes sociales ¿no tienes Instagram o solo Facebook? sí tengo Instagram Facebook síganla 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 yo sé que este este cuando usted pueda dar consejitos ahí cualquier pregunta no duden ponga un comentario y si le gusta el video denle un like yo creo que fue un episodio muy hermoso y fue bueno fue divertido fue bueno porque hombre tenemos mucho pique pique sí pique ahí ahí hermana Dios la bendiga gracias todos los que están escuchando gracias por conectarse y hasta la próxima gracias chau